Buenos días, soy José Gerardo Lira Caché, candidato a la comisaría de Chelem, puerto, para gestionar mejores cosas para el puerto de Chelem. Primero, ver lo de la ambulancia en Chelem, gestionarlo y gestionar que se amplíe el centro de salud, el parque está muy abandonado, hay que darle su mantenimiento, está muy deteriorado el parque. También la comisaría, hay que remodelarlo. Tanto los pescadores, que están muy abandonados, no tienen ningún apoyo, hay que buscar los apoyos para los pescadores, gestionar trabajos temporales. La basura, no puede ser posible que lo sigan tirando atrás de la comisaría, hay que tratar de buscar un módulo para que ya la basura no esté en el centro. También todas las carreteras hay que reparar, hay muchos huecos en las calles, que no puede ser posible cuando viene la lluvia, no podemos ni pasar allá. No puede ser posible que toda la avenida esté oscura, son las partes principales y de todo el puerto. Hay que ver que no suceda otra vez. Claro que son tres años, es muy corto, pero sin embargo, vamos a gestionar, junto con el gobernador Orlando Zapata, todos los proyectos que vamos a gestionar. Para los pescadores voy a gestionar el trabajo temporal. Todo lo que sea trabajo para tiempos de norte, malos tiempos, yo los voy a apoyar a ellos, porque no hay ni una clase de apoyo. Esta vez hubo un mes de mal tiempo, no se les llegó ni un apoyo. Ellos son pescadores, 100%, y esos sí necesitan mucho el apoyo, tanto como los contratistas de albanalería igual. Y también va a haber mucha vigilancia en Chelén, porque no hay la vigilancia que debe ser. Los veraniegos, por estos veraniegos, casi no llegan a Chelén como siempre, porque hay mucho robo. Hay que evitar todo eso, para que todos los comerciantes, tiendas, restauranteros, vendan como antes.